A veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna, pegado a mi pie. Que fue mi juguete, cachorro de pibe, y toda la infancia la recorrí con él. Y anduvimos juntos, a Torro y Milonga, desde mi bohemia, cigarro y café. Y a veces rodamos y maniados por el suelo, y nos levantamos con la misma fe. Cuando ni yo ni yo crecimos juntos, emparentados, tal vez por la pobreza, muchas veces reímos de alegría. Y otras veces lloramos de tristeza, pero el hombre fue yo, mano a mano, lo mismo que si hablara con la vieja. ¡Suscríbete al canal!